Novena en honor a Jesús sacramentado Por la señal de la Santa Cruz, de nuestros enemigos, líbranos Señor Dios nuestro. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Oración para todos los días Jesús mío, dulcísimo, creo que estás presente en el santísimo sacramento del altar. Con tu cuerpo inmaculado, con tu sangre redentora, con tu alma divina y con tu divinidad adorable. De tu bondad infinita, espero la gloria celestial. En unión de todos los ángeles y santos del cielo, te amo y te adoro. Me arrepiento de haberte ofendido y humildemente te pido me perdones. Por la oración milagrosa de María Inmaculada, y con ella, te ruego me otorgues la gracia que te pido en esta novena. Si es para gloria y santificación de mi alma. Amén. Día primero Jesús sacramentado, divino Sol, que alumbras los senderos de los que peregrinamos por este erial de amarguras y de llanto. Mi alma desfallece en ansias de olvidarse de todas las cosas de la tierra, para entregarse, desde ahora y para siempre, al cultivo de tu amor, visitándonos frecuentemente en este sacramento adorable. Amén. Se hace la petición. Se reza, Padre nuestro, Ave María y Gloria. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación. Líbranos del mal. Amén. Dios te salve, María. Llena eres de gracia. El Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres. Y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en un principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Oración final para todos los días. Te saludo, oh Jesús sacramentado, el más hermoso, agraciado y bello entre los hijos de los hombres. Te saludo, mi amado, oh celestial prisionero de amor, que constantemente velas sobre mí. Que todo cuanto existe te bendiga. Bendiga sobre todo mi corazón, que a todos prefiere. Oh Santa Hostia, fortaleza del alma desterrada, divina Eucaristía, obra maestra del corazón de mi Jesús. Vos, vos formaste las delicias de mi pensamiento, mientras que te adoro, oculto bajo los velos eucarísticos, y en la hora de mi muerte, ven, oh Jesús, ven con María y José a recibir mi último aliento. Amén. Bendito, alabado, adorado y siempre amado, sea mi Jesús sacramentado. Apóstoles de su amor. Amén.